Conocemos reacciones de este anuncio que a través de redes sociales hace el gobernador del estado su retiro del gobierno de Michoacán para atender su salud. Pascual Sigala, secretario general del Partido de la Revolución Democrática, por favor comparte tu opinión con el estado de Michoacán. Juan José, muchas gracias por la oportunidad. Pues decir que es un asunto esperado. La serie de acciones que ha venido realizando el gobernador hasta hoy y los mensajes que ha estado mandando, todo indicaban que su salida era inminente. El hecho de distribuir notarías hace cerca de un mes, el hecho de la aparición de la foto de uno de sus hijos, el hecho de la necesidad de ir a atender su salud, y una serie de eventos de darle formalización al nuevo secretario de gobierno, indicaban que la ruta era inminente y que su salida era inminente. Yo creo que, ojalá sea por el bien de Michoacán, me parece que Fausto Vallejo se tardó en tomar esa decisión. El daño está hecho a Michoacán. La serie de eventos que han ocurrido en Michoacán que no ha podido estabilitar el gobierno ni las políticas gubernamentales en materia de seguridad, que ha trastocado el empleo, la inversión y todo lo que tiene que ver con la vida pública del estado, pues tiene una gran responsabilidad, por supuesto, Fausto Vallejo, les falló a los michoacanos, les falló a los priistas de muy buena fe que hay en este estado, le falló a sí mismo porque falla incluso con aquel lema que decía, Michoacán merece respeto, tú lo recordarás, y la gente no se le olvida al ciudadano, Michoacán merece respeto, y cuál respeto tuvo él por los michoacanos, de tal manera que yo solo dejo ese interrogante ahí, y a mí me parece que es su salida, pues, lo mejor que pudo haber hecho Fausto Vallejo. Pascual Sigala, te agradezco mucho que hayas compartido la opinión tuya, la opinión del partido de la Revolución Democrática con todo el estado de Michoacán. Muchas gracias y un saludo a tu auditorio, José. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Gracias.